Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Una sorprendente oferta de Dubai sorprendió a los famosos actores en Hinakiure Kituba Bujukustun y tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. Una pareja de Dubai reveló detalles sobre las ofertas inmorales hechas a parejas famosas. Este suceso encontró un amplio lugar en la agenda tanto de los famosos como de las redes sociales. Una pareja rica residente en Dubai hizo una oferta escandalosa en Hinakiure Kituba Bujukustun. El contenido de esta oferta atrajo la atención tanto de los famosos como del público. La oferta tiene un carácter que traspasa los límites morales y éticos y fue considerada como una intervención desinhibida en la vida privada de los famosos. Tras conocerse los detalles de la oferta, Hinakiure Kituba Bujukustun se pusieron manos a la obra para evaluar la situación. Akiurek declaró que la oferta les incomodó mucho a él y a su socio y afirmó que tendrán cuidado con su postura ante este tipo de ofertas. Tuva Bujukustun explicó que la oferta les causó una gran conmoción y que nunca se comprometerían en una situación así. Hinakiurek subrayó que no debían sobrepasarse los límites personales y profesionales en sus declaraciones en las cuentas de las redes sociales y en las ruedas de prensa posteriores a la oferta. Del mismo modo, Tuva Bujukustun declaró que este tipo de propuestas inmorales son inaceptables y que los atentados contra ellos son definitivamente indeseables. Las reacciones del público fueron en general de apoyo a la postura adoptada por las celebridades contra tales propuestas. Aunque la oferta de la pareja de Dubai era un acuerdo comercial especial o una oferta personal ofrecida a parejas famosas, el contenido de la oferta fue considerado por muchos como una oferta que sobrepasaba los límites éticos y morales. En Hinakiurek y Tuva Bujukustun aún no se han pronunciado definitivamente sobre si emprenderán acciones legales tras esta oferta, pero se está estudiando la posibilidad de hacer uso de sus derechos legales en este tipo de situaciones. Los usuarios de las redes sociales iniciaron un amplio debate tras este incidente. Los partidarios de la famosa pareja declararon que tales propuestas son inaceptables y expresaron su convencimiento de que en Hinakiurek y Tuva Bujukustun gestionarán esta situación de la mejor manera. Por otra parte, algunos usuarios de las redes sociales exigieron que los medios de comunicación presten más atención a este tipo de incidentes y que se limiten las intervenciones en la vida privada de los famosos. Esta impactante oferta de Dubai se considera un ejemplo importante de cómo pueden traspasarse los límites del estilo de vida y la vida privada de los famosos. Los efectos de este tipo de sucesos en la vida de los famosos y la evolución de su gestión seguirán estando en la agenda de los medios de comunicación y el público en los próximos días. Cabe preguntarse qué tipo de estrategia seguirán en Hinakiurek y Tuva Bujukustun tras este incidente. El público sigue muy de cerca cómo se posicionarán los famosos ante este tipo de sucesos y cómo adoptarán una actitud contraria a las intervenciones en su vida privada. Además, también se sigue con atención cómo seguirán los famosos y los medios de comunicación una hoja de ruta tras este incidente y cómo reaccionarán ante tales propuestas. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.